Ante los cuantiosos daños materiales que sufrieron los habitantes de Valparaíso por las fuertes lluvias que se suscitaron en la región, el presidente municipal, Eleuterio Ramos, informó que se tiene registrada cerca de 100 familias que perdieron sus bienes materiales, quienes ya se les otorgó atención y apoyo económico por parte de su administración. Información al paso de los días. Nosotros de manera inicial pudimos visitar a los que estaban con una afectación mayor, que no tenían techo, que lo habían perdido prácticamente todo, que tenían sus artículos, sus enseres del hogar mojados, que les había caído un árbol encima de su vehículo, encima de parte de su casa, pero al notificarles desde el gobierno municipal que estábamos en disposición de ayudar, hemos recibido de manera presencial a los afectados que han dado noticia de una u otra de las afectaciones en su hogar, en sus bienes, y los estamos apoyando desde el municipio. Estamos entregando láminas, techos completos, algo de material en cemento y apoyos económicos para recuperar algo de lo perdido. Traducirlo en dinero me parece complicado, estamos todavía en esa ruta, pero nada más de techo, llevamos más de un millón de pesos invertido para recuperar los perdidos. El presidente manifestó que por parte del gobierno del estado no ha llegado ayuda económica, ya que no se ha dado una reunión para definir el tipo de apoyo que llegará a este municipio. No hemos dialogado al respecto, la verdad es que se acercaron el día del siniestro para apoyar con algo del retiro de árboles, del desbloqueo de carreteras, de calles y es todo. Con imágenes de María Gamboa para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.